En Saltillo, la seguridad de nuestras familias es la prioridad. Trabajando en equipo con el Estado, la Federación, el Ejército y la Ciudadanía, invertimos más de 80 millones de pesos en equipamiento táctil, 90 nuevas patrullas, 2 nuevos vehículos blindados y 22 casetas móviles. 30 mil saltillenses integran los Comités Ciudadanos de Seguridad y somos una de las 5 ciudades más seguras de México. Una potencia nacional se construye trabajando en equipo todos los días y lo demostramos con resultados contundentes. Segundo Informe Ciudadano, Manolo Jiménez Salinas. ¡Gracias!